Con el sabor de tu alegría, tu cerveza fuerte, cerveza águila y como olímpica estéreo, la número uno, directamente de la ciudad de Barranquilla, tiene la orquesta del PIN, PIN, hueldo invadero por muchos años, de la orquesta La Verdad de Joe Arroyo, tiene su orquesta, la nómina del PIN, y viene a acompañar a uno que queremos como si fuera cartagenero como yo es, el gran Wilson Machoma Hill. Está sido en el barrio El Troncal, hace 60 años, en la capital de la música salsa en el mundo, como es la ciudad de Cali, Wilson Machoma que pegó aquellos temas, como El Preso, como El Patillero, como Su Sufrirás, también el tema Los Charcos, y también el tema que se llama Mi Libertad. Todas esas canciones se dan aquí, en este tarima, con Wilson Machoma, el popular Saojo de Cali. Para el mundo entero, nos presentamos con tu presentador oficial, mi hermanito, venga, recurriendo a la bella, Lucho Ojea. A nombre de tu empresa, Olímpica Estéreo y Cerveza, y a saludamos a don Álcaro Martínez, que está aquí, el jefe, José María Vélez, vale tuyo, y también Carlos Figueroa de Olímpica Estéreo. Lucho, bienvenido, a ti y a nosotros, nos unió Dios de Arroyo para la vista de Barranquilla y Cartagena, que queremos mucho, José María Vélez, Cartagena, Lucho, Olímpica y Águila, la combinación perfecta de dar la bienvenida a la ciudad más linda del mundo, marcho, Cartagena de India. Gracias por ver el video.